hola soy ariani jazavedo esto es mi canal y bienvenidos a la cuaima dulce hoy estamos en la urbanización la clar acá en piura perú es muy temprano pero a mí no me importa porque tengo que amanecer activa así empezar el día súper activa y qué mejor lugar que un sitio donde nos trajo nuestro amigo will a comer postres no sé si vamos a pasar 24 horas o no comiendo postres quizás morimos antes pero esto va a ser súper interesante y entonces nos venimos a este rinconcito acá en la urbanización clara para probar los primeros postres del día acompañen está dando café sin mí al té sin mí me siento jugando a la casa del 7 las niñitas y este desastre también me pasaba tal cual después viene mi mamá pero usted recoge eso todo está sucio qué es esto qué es esto con qué nos consientes queso de corte vamos a empezar a bordear desde temprano y no ha probado ni siquiera el café ya qué es esto por favor este niño no tiene preparado la vida morir lentamente lo prometo nos pusieron ahí yo pensé que era para mí nada más y hay un un cuchillo la galletita te falta la idea es que presta a los sabores entonces por eso es la velocidad es mordica ah para sentir los sabores qué opinas de según yo estoy comiendo nada más voy a disfrutar tranquilamente los sabores no como David el fajol está muy bueno la crema de leche es blanco y es que tiene como una crema de leche que es diferente ¿no? porque se dice que es dulce de leche pentina pero acá es otro tipo de dulce de leche aquí la gente le echa ¡ay chinazo! porque ellos son así quisiera a veces que David me consintiera así un desayunito ¡ay! a la cama no va a pasar nunca no tenemos cama no no Will, cuéntame ¿cómo yo hago para hacer una torta de canela en mi caso? y que me quede así primero tiene que estar en las lomas porque la torta la hacen allá no sé cómo se hace pero los señores que la venden con canela así de tortas y es un pecado tenerla porque tú la cortas y le pones mantequilla ¡uy! y con una tacita de leche chocolatada se mete gordito ya pero está muy buena y necesito una loma en carajo para hacer bueno hay muchas montañas pero no sé si funciona y ahorita voy a hacer algo que estaba haciendo el señor Will que me llamó la atención yo nunca lo he hecho que es echarle queso al café no sé por qué lo hace se pone chicloso con el café como está calientito no se derrite pero queda chicloso tienes que dejarlo un ratito déjalo un ratito ahí y después vas a ver que se pone hasta hasta el negrito la voz de la experiencia esto es una cachanga que es como una tortita de harina de trigo mejor conocida en mi país como una domplina creo no, no, no pero es diferente no sé, son diferentes es como la misma harina pero sabe diferente obviamente estamos en Perú despegando al fin llega un momento después de esperar tanto, 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 tanto vamos a postrear loomix aquí tenemos una torta volteada porque es volteada porque está al revés porque antes era chavista y ahora es oposición se volteó mira, mira crema crema volteada sin hablar de política ni de cosas feas en mi canal crema volteada pero es así es porque está volteada la sacan del bol más volteada esto es torta de galleta de galleta con vainilla y chocolate o de vainilla y chocolate y esa es una torta de zanahoria y naranja tiene obviamente zanahoria y naranja pero no sería una torta de zanahoria naranja es el canal de ariani gracias es el canal de ariani señor ahora no venga acá a quitar el poco hey y ahorita el gordo está pin marito yo creo que vamos a la conversación empiecen por esta empiecen por esta uy es que no lo soporto basura me derrito claro es muy sencillo es muy sencillo es muy sencillo prueba esa parte de abajo nada más solita sola sin tres y más así se volvió se volvió a voltear es que quiere seguir este es lo chévere se para volteando esa parte es como la costita la parte de arriba lo tostadito lo tostadito también lo quiero no 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 quiero y jajajajaja jajaja jajajajaja jajajaja jajajajaja 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 jajajajajaja jajajajajajaja no sé por qué quiero dejar esto de último no sé Art pie ¿k partir de último segura? andagnose alegria a louis no, no 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 dejan ayyyyyyy lefio el cree que por que él es así yo también voy a hacer así que me voy a comer todo Oye, es como una mantequilla, ¿no? No sé si es mantequilla O está a base de mantequilla ¿Sabes qué es mantequilla? Sí, ¿sabes? Tenemos que hablar más fuerte, creo Yo creo, no sé si es lo mismo que tú conoces como mantequilla ¿Lo que pones al pan? Ah, no Ya, sí Es como una mantequilla Fíjate, mantequilla es cuando al río es fácil ¿Qué mantequilla? Acá también, o papayilla ¿Qué pasa si yo a esta torta le he hecho este mezcladito? A lo mejor lo mismo Nooo Hay algo mejor que eso, ¿sabes? No, o sea, lo corto un pedazo, por un pedazo de, creo, ya Hay una torta que es así, que se llama torta imperial Y esto queda bueno Son las mixtas que a mí no le comienzan a gustar No, las de postre sí Es una torta con castillo No quiero que se acabe No, ese sí tienes que meterle así todo Quería probar el chocolate No, no, tienes que probar todo, todo ¿Todo, todo? Todo, todo Hay eso Tienes que probar todo o nada O la verdad, todo, todo Una palabra Pudín Sí, pudín con galletas Bien rico Es como una torta fría Si te dejan en el desierto y tienes que quedarte con uno de los tres, ¿cuál elegirías? Si me dejan en el desierto solo por temas que es más versátil me llevarían la torta Porque hace mucho calor, si me pasa me va a derretir Un día puedes comer pasas, otro día puedes comer Sí, de frutos secos, la naranja de a poco Bueno, si se derrite agua también me quedó mi crema volteada Quesillo Quesillo ¿Cuál ha sido tu favorito, David Show? Este Este me gustó muchísimo ¿Cómo se llama ese? Este ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dilo Dilo, ya que te lo vas a acabar Porque ya te vimos con la cara y te lo vas a acabar ¡Bambucio! ¡Bambucio! No, no Torta de galleta Torta de galleta Estamos con la verdadera protagonista de estos postres deliciosos que nos talentaron el día de hoy Pero quiero que me comentes cuánto tiempo tienes acá, en este local, la dirección exacta Porque obviamente no la voy a saber explicar Tenemos cuatro años trabajando, es un proyecto familiar Empezamos vendiendo anticuchos porque era la tradición de la familia Y luego con diferentes temas fuimos avanzando y creando una carta más grande ¿Qué anticuchos? Es como un pincho, pero de carne de corazón de res Obro ochentos de pollo Que es como un pincho de pollo Y este, empezaron a salir los postres Ya porque la gente pedía un complemento Y empezamos a ya variar Dulce, salado Y empezamos a crecer con platos para niños Los siliconares ¿Y cuál crees tú que es tu postre consentido? Que tú dices, esta nunca puede faltar Bueno, acá no puede faltar torta de galleta Bien, viste, bien La torta de galleta es la favorita ¿Cuál es tu favorita? Torta de galleta La tuya Que sí, yo, crema volteada La tía, torta de galleta Lo siento, perdón, pues, perdón Dirección exacta Quirón, Rosermendimuro, 199, urbanización clara Redes sociales, aquí están Para que vayan, comentan y le dicen Queremos torta de galleta Queremos crema volteada Lo que sea, y que lo vamos a encontrar Ya no te voy a morir Describete, güey Rico, papi Vamos a Venezuela Recuerden, si están llenos Después de comer todo lo que han comido No importa, porque el postre No va a la panza, ve por eso ¡Oh! ¡Qué lindo! Y ya salimos Por fin logramos escaparnos del UMI Creo que vamos a seguir postreando ¿No es así, señor Will? Sí, por supuesto Vamos a ver si resistimos estas 24 horas postreando Acá en Piura Yo creo que sí Porque somos unos cerditos Y ya nos importa No importa, no importa que engordemos Vamos a un sitio Donde no importa lo que comas Porque sabes que todo es dos en uno Así se llama el sitio Dos en uno ¡Uf! ¡Quiero más! Dato importante para poder seguir postreando en Piura Seguir caminando O sea, siempre y cuando estemos con Will Estamos bien Podemos postrear todo el día ¿Qué más de 24 horas? Por eso estoy Por eso estoy ¡Uf! ¡Y hemos llegado! Estamos en dos en uno ¡Mire, mire, mire! 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 Dame un garrón con leche normal Uno de favor Una bomba de manjares, ¿no? Un guarbuero Y dato importante de este local Dos en uno Es que tiene años Pero todos los años Acá en Piura Y es un ícono de postres Acá en Piura Entonces no podemos dejar de venir para acá Y postrear Y degustar Todos estos ricos postres Miren las tortas Miren las tortas que hay ¡Miren! David Show Cumplo año Yo sé que soy un postre Pero las tortas son... ¡Mire esta de parchito! ¡Lo quiero! ¡Mira, mira! ¿Qué está buscando? ¡Ah, pues! Yo quiero postrear ¡Fastidioso! Y ella también ¡Está bueno hacer equipo! ¿No se le hizo el equipo? Sí, ¿quién? Demasiado obeso Demasiado no hablan de... No sé qué pasó Nos quedamos afuera de casa Mi cámara no ha fallecido Y algo importante Que seguimos teniendo provisiones Entonces... Seguiremos comiendo ¿Por qué no me cago? ¡Es serio, serio! Y esto es un guarguero ¿Miren? Es como el que nos comimos anteriormente Igual pero así A lo largo tipo pequeño Igual con Arequipe Y seguimos las 24 horas de postres en este video Pero resulta que... Mira, Will me abandonó Él se fue solo Supuestamente a comprarse una botellita de agua Y llegó a comer Entonces tú pensarás que esto está completo Pero no Will se comió la boca Es miserable ¿Qué es esto, Will? ¿Qué es esto? Es pan de espuma Es un pan de la zona De acá de Norte Y es bien rico De piura Viuro sabor Todavía queda postre Todavía queda en corazón Hola, buenos días Vamos a seguir postreando A ver qué hay por aquí ¿Cómo está este postre? Arroz con leche Me queda el alfajón Y... Guarguero Los tres me los llevo Y así es la vida Uno desayuna dulce Almuerza dulce Cena dulce Y postrea dulce Postrea este Sabes que te voy a quitar, ¿no? Por grosero Y dejé El arroz con leche para el final Es como mi tesoro Precious Ajá Y como este video Básicamente sigue siendo de comer Probar todos los postres y dulces posibles En 24 horas Todavía estoy postreando Voy a probar este chito Que se llama canchita Aquí Y es sabor a mantequilla Antes de despedir este video Ya sabes No olvides darle like Suscribirte Y por supuesto Compartirlo Quiero que sepan que donde estoy actualmente Es... Este es orden, dices tú Eh... Obvio eso Este Porque también estoy destruida Pero esto es gracias a la agencia de viajes La Ñusta también Que está auspiciando este hospedaje Gracias ¿Cómo cotufa? Ajá ¿Las canchitas son cotufa? ¿Cómo cotufa? ¡Qué bueno! Como cotufa no es cotufa Y a pesar de que esto no es dulce Bueno Ya son favoritos también para mí Ya sabes Suscríbete Dale like al video Compártelo Para que sigamos creciendo Y si me faltó algún postre Por favor déjalo en la caja de comentarios Menciona qué postre quiere que pruebe Acá en Lima Que ahora estoy en Lima Comenta Canchita De mantequilla Chitos Besos cuaimosos Cuaimas Cuaimos Enroscarse